Hola chicos, bienvenidos de nuevo al canal, estamos de vuelta en Zula y estamos de vuelta con los opening Muchos de vosotros me habéis pedido que traiga al canal estos dos nuevos mazos que ha traído tanto en Zula Latino como en Zula Europe, vale Son lo mismo prácticamente Y nada, tenemos dos nuevos mazos, vale, que como veis le dais a tienda, le dais a mazos y lo tenéis aquí, vale Que está entre todos estos, pues está aquí el mazo de diamante y el mazo de año nuevo Vale, el mazo de diamante son promoción de 5 cartas sin adornos ni pegatinas, vale Y mazo, pues prácticamente lo mismo, pegatinas ni accesorios inferiores, o sea, que lo pedan, ¿sabes? Este puede ser mejor que este porque vale más caro y encima si te dice que son pegatinas ni accesorios inferiores Quiere decir que todos lo que te va a tocar es mayor, son raros o legendarios, si no me equivoco O puede ser también casi común o algo, ¿vale? Poco común, poco común Promociona 5 cartas sin adornos, pegatinas ni accesorios inferiores O sea, que todo lo que te va a tocar son todos raros o legendarios, creo yo, ¿eh? Por lo que estoy leyendo Y nada, tenemos aquí lo mismo, mazo de diamantes, pero sin adornos ni pegatinas O sea, te puede tocar skin O sea, skin, mirillas, láser, llaveros No, adorno es llavero, así que creo que nos va a tocar eso, láser y silenciador y cosas así Así que eso creo que es lo que mola y lo que hemos querido casi siempre Así que tenemos, ¿vale? Tenemos aquí mazo de diamantes y mazo de año nuevo Vamos a abrir los mazos de diamantes Y lo mejor, que son los mazos de año nuevo, lo vamos a dejar para otro momento ¿Por qué? Porque quiero que vosotros apoyéis este vídeo Y quiero que llegue a 200 likes 200 likes si queréis un vídeo abriendo mazos de año nuevo para mañana, ¿vale? O sea, subo esto hoy y tengo que tener más de 200 likes o 200 likes Para que yo abra el siguiente día, o sea, mañana Uno, los 30 mazos de año nuevo Así que, vosotros, está en vuestra mano Llegar a más de 200 likes, ¿vale? Así que nada, vamos a abrir los mazos de diamante A ver que... vale, vale, no, yo quiero abrir esto Ahí está A ver que nos puede tocar, ¿vale? Son comunes, ¿vale? O sea, como hemos dicho Pues solamente hay skin Silenciadores, bocas y tal Mirillas Y... Y láser, ¿no? Esos son los que nos pueden tocar Así que a ver Una legendaria, a ver que tal What the fuck Eso es de la nueva... la nueva skin Pesadilla Que... o sea Lo he visto por ahí Lo he visto por Twitter Lo he visto en algunos canales Que... hay una nueva skin Que es la pesadilla Y me gusta Es... si es la roja que yo digo Está bastante bien Así que... ya tenemos la... El láser de la M468 A ver si tenemos suerte Y nos toca algo pesadilla, ¿vale? Que ahora ya tenemos Por... algo por qué buscar Porque antes teníamos que buscar Lo que viene siendo La M468 Mecha que todavía no ha salido, ¿vale? Por cierto, que todavía no ha salido Así que vamos a buscar ahora Oh my god Oh my god Año nuevo 2018 O sea, este cuchillo Lo he visto En el competitivo de ayer ¿Vale? Que subí Y... la verdad Es que... Me gustó bastante A ver, vamos a verlo O sea, es este O sea, me quedé muy loco, tío Wow Ese me gusta bastante, tío Me gusta mucho el cuchillo este, tío Es... De 2018 Bueno, la verdad es que mola Mola, mola Me gusta, me ha gustado esto Bueno, vamos a seguir A ver si nos toca algo Ya de la... De la nueva... Eh... Serie, ¿no? De la pesadilla A ver qué tal A ver... Nada A ver... Seguramente O sea, sí Son legendarios Así que... Nada, me ha gustado muchísimo El... El cuchillo, ¿eh? No me lo esperaba para nada Que saliese Un cuchillo Porque, claro Jugué el competitivo Y... Y me resultó raro Diciendo ¿Pero qué skin es esta? Y la verdad es que está bastante bien Vale, por ahora No nos toca casi nada Nos ha tocado una legendaria Un skin de cuchillo Que eso sí que me mola Y... A ver... Vale La Chris Vector Vale, no nos tocan... Legendaria que nosotros queremos A ver si nos toca algo pesadilla Vale, la P2000 Que es la Reflex La M7 Vale Ahora recuerdo que las mirillas ¿Vale? La HK417 Europe Sí la tenía Y no me había dado cuenta Por eso de mirar el color ¿Vale? Así que he mirado el color No la tenía Y no me la puse Pero sí la tengo Así que Ahora mismo la voy a poner Vale, nos quedan Dieciocho Mazos Pa, pa, pa Nos toca la Cheyta Que ya ha salido bastante Ahora No sé por qué Pero ha salido bastante skin Ahora de la Cheyta MPT76S Vale, esa la tenemos ya Bastante Currada ya, esa Vale, pues Creo que nos vamos a ir Teniendo Lo que viene siendo La pesadilla Un láser pesadilla Para M468 Así que A ver M4 AVP Vale, nos quedan 14 A ver si nos pueden tocar En estos 14 algo Pesadilla, por favor O ya en su defecto Mecha O sea, en su defecto A ver si puede salir AVP, AVP Vale, está saliendo Bastante AVP No sé por qué Pero está saliendo Bastante AVP No sé por qué A ver Común, común Un poco común Pam, 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 pam A ver, nos quedan 11 Vale, pues Me creía que era muchísimo Mejor O sea, no sé por qué Pero está tocando Bastantes comunes O sea, perdón Sí, estos son comunes No sé por qué Pero está saliendo Bastantes comunes Me creía que era Mira, común, común, común Sí, está saliendo Muchísimas comunes No sé por qué A ver, nos quedan 9 Y nos queda una legendaria A ver Paragloth 18 Creo que esa la teníamos ya Así que Abrimos Las últimas 8 Raro Como común Bueno, esto creo que es una de las mejores Sangre de Samurai Que la teníamos ya A ver, nos quedan 7 Raros El Broby El Samba Que ya lo tenemos La KTR 035 Que también la tengo que tener al canal Porque hace mucho tiempo que ya Que no la utilizo Y la verdad que puede estar bastante bien Poco común La chica G3 Esta también la tenemos Y qué pena que nos toquen 5 todavía Nos quedan 5 todavía Y no nos va a tocar nada Madre mía A ver Nos quedan todavía 4 ahora Y no nos va a tocar nada Pesadilla A ver 3 Madre mía Que no nos toca O sea Esto yo creo que prefiero Hasta los Hasta los mazos de oro No lo sé No sé Pero Da la sensación de que sí O diamante Diamante Yo creo que hasta Mucho mejor Pero bueno Pues Hemos acabado Los mazos De De diamante Vale Y a ver Vamos a ver el taller Vamos a ir a la M468 Porque nos ha tocado Nuestra Mirilla A ver Accesorio frontal Vale Vale Esta es La El láser pesadilla Vale Que está bastante bien O sea Está bastante guapa Pero Ya me Ya me quiero imaginar La skin Y todo eso Yo lo he visto por Por twitter Y por cosas Por facebook también Que vosotros también subís Y también está bastante bien Espero que me toque En el siguiente O sea En el Eh Abriendo Los mazos del 2018 Del nuevo año Y que me toque Algo pesadilla Porque ahí Creo que puede ver bastante Así que nada Lo recuerdo Vale Le da esa tienda Vosotros ya lo sabéis Que Que lo Sabéis Compradlo Pero muchos de vosotros ya también Me preguntan que cuánto vale Aquí en En el Zula Europe Y tal Pues vale 4.900 4.900 De Zula De Zula Oros Y diamante Pues 2.500 Que no sé Por qué Pero este Me gusta más Porque quitan las cartas comunes Y hay como que Más posibilidades No sé por qué Pero a mí me gusta este Este Te quita los adornos y pegatinas Sí, pero no te quitan Las comunes Así que esta Va a tener más posibilidades De que te toque también La legendaria Pero bueno Ya acabo de recordar De que también hay Mazos Vale De Franco tirado De asalto Y de Y de cosas así Vale Para que vosotros lo queréis No sé si en el latino Lo hay estos Pero bueno Vosotros ya lo veis Así que nada chavales 200 likes que quiero Vale 200 likes Que quiero para abrir Esto O sea Esto A ver Donde está Esto O sea Yo creo que vosotros también lo queréis Mazo de año nuevo Que es que puede O sea mira Voy a abrir una solamente Una Una Y no me toca nada Mira Me ha tocado otra vez El cuchillo este Pero bueno No voy a abrir más No voy a abrir más Esto es un spoiler Así que Nada Espero que os haya molado todo esto Dadle un buen like Apóyalo 200 likes Para que lo abra mañana Y nada Suscríbete si no lo está Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós Gracias por ver el video.